¿Qué es la idea de los videojuegos que utilizan los niños? Tradicionalmente la idea que se tiene sobre los videojuegos que utilizan los niños es la de un enemigo de los deberes y las tareas escolares. ¿Pero qué pasaría con un juego diseñado para seguir estudiando desde casa? Esa es la propuesta de Narava, un título educativo desarrollado en España. Narava son los primeros videojuegos realmente educativos del panorama. Es todo un mundo para que los niños se exploren, se diviertan, solucionen misiones, acepten desafíos y sin que ellos lo perciban, mientras tanto estén aprendiendo. Los retos permiten que los niños de 4 a 9 años practiquen las materias que están estudiando en el colegio. Algunas son de medidas, otras son de sumas, de restas. Los últimos estudios científicos sobre educación demuestran que el uso controlado de videojuegos en edades tempranas es beneficioso en su desarrollo. El célebre divulgador Eduardo Punset es un firme defensor de las virtudes de estas herramientas. La utilización de videojuegos, de pantallas distintas, de redes sociales, facilita enormemente esta personalización de la educación. En el proyecto de Narava han participado expertos pedagogos y profesores que han supervisado los contenidos y el enfoque didáctico. El juego es la forma natural de aprender y a lo largo de la historia los niños han ido jugando a juegos que han ido incorporando las tecnologías de cada momento. Y de alguna forma los videojuegos son también en este momento herramientas para que los niños juegan, se diviertan y a través de esos juegos también aprendan. Estas Navidades, Narava es la mejor opción para quienes quieren regalar un videojuego educativo que no renuncie a la diversión. Estas Navidades, Narava es la mejor opción para quienes quieren regalar